En la comuna de Concepción, en la comuna de Concepción, este espejo de agua está ubicado en el sector de Lorenzo Arenas, en un lugar densamente poblado a escasos metros de grandes arterias que comunican Concepción y Talcahuano. Tiene una superficie de unos 40.000 metros cuadrados y de los cinco cuerpos de agua del Gran Concepción es la más profunda, con un total de 19 metros. De acuerdo a estudios realizados por el EULA de la Universidad de Concepción, es la que presenta mejores estándares. Coliformes fecales casi no tiene, y sus niveles de nitrógeno, clorofila y fósforo son los más bajos de todos en la zona. También es la de mejor transparencia, pudiéndose ver bajo el agua en un día claro hasta a dos metros de distancia. Hay una serie de mitos y leyendas que se han tejido alrededor de su cuenca, el caso de Petronila Neira, y el hecho que muchos aseguran es un ojo de mar, cuestión que subyace, por cierto, a su gran profundidad en relación a las otras lagunas de Concepción. Hoy vamos como siempre con nuestro buzo, biólogo y candidato a doctor en Ciencias Medioambientales, Pablo Fierro. Junto a él y a la colaboración de bomberos de la Segunda Compañía Penquista y el Grupo Gersa, bucearemos sus profundidades. Por ser más chica significa que, entiendo yo por una lógica sencilla, es más fácil de impactar el cuerpo de agua con cualquier acción humana, ¿no es cierto? Claro. Y por lo tanto creo yo deberíamos encontrar menos especies, menos peces... Sí, deberíamos encontrar menos diversidad en esta laguna. No deberíamos no encontrar, digamos. Claro, yo creo que deberíamos encontrar más basura. De todas las lagunas que hemos visitado, esta laguna debe ser la más impactada antropogénicamente. Gracias a la intensiva política comunicacional de centros como el EULA y a lo ocurrido durante el gran terremoto del 2010 cuando la población se volcó a las lagunas, nuestras autoridades han tomado conciencia. En este contexto, el año 2014, durante el mes de octubre, la Municipalidad Penquista realizó una limpieza intensiva de la Laguna Redonda. Lo que apareció sorprendió y no sorprendió a la vez. Sabíamos que había basura y mucha, pero de ahí encontrar hasta computadores bajo sus aguas es distinto. Hoy, aún en estos tiempos, muchos se sienten con el derecho de usar estos cuerpos de agua como basureros. Pero en eso estamos, intentando cambiar esta mentalidad y a eso apuntan algunos proyectos ya anunciados. Ninguna de las cinco lagunas urbanas tiene una salud ambiental adecuada. Justamente por eso, hicimos nosotros el año pasado un proyecto, presentamos al Gobierno Regional un proyecto como municipio de recuperación de las cinco lagunas, incluyendo esta. Independiente que esta tenga un poco menos, esté un poco menos mala que las otras cuatro, pero no significa que sea una laguna que esté sana ambientalmente. Es un proyecto el que presentamos primero de diagnóstico. Si bien hay centros universitarios que tienen mucha información, decidimos que era bueno tener un muestreo anual continuo de una serie de parámetros, de una identificación completa de cuál es el sedimento de cada una de las lagunas, qué contiene, qué profundidad, etc., para ver cómo puede ser su posible recuperación. Claramente todos los parámetros de la columna de agua y flora y fauna que las contempla. Ha llovido mucho durante este mes de septiembre y octubre, y cuando ello ocurre, baja la visibilidad de los cuerpos de agua. El caso no es distinto acá. Nuestro buzo se sumerge con la esperanza de poder grabar algo, pero la turbiedad no deja ver casi nada. Solo a medio metro podemos observar el fondo. Es extremadamente lodoso, muy fino, casi como un polvo en suspensión. Y vida, no hay nada, absolutamente nada. No, nada, nada. Bueno, un poco de basura, pero no. Lo mismo en toda la laguna. Un poco de higeria. ¿Y poco de higeria más encima? En las orillas es más junco, juncacias y barro. Ya después empieza a aparecer la higeria más al fondo, y ya hasta el centro de este cuerpo de agua es posible encontrar higeria. Pero, ¿otro tipo de flora o fauna? Bueno, es la peor laguna que hemos visitado, ¿no? Sí, es la peor laguna. No encontramos los diplodones, que son unos molucos autóctonos y que filtran el agua. En el fondo de esta laguna sorprendió a nuestro buzo. ¿Qué se ve, Pablo, nada? No, nada. O sea, abajo está lleno de higeria densa y fondo un poco barroso. Ya, pero no hay ningún pez, ninguna otra fauna u otra diversidad de flora que podamos observar. Y el agua está totalmente turbia. Siento más claro de que esta laguna está súper eutrofizada. Pero aquí está un desierto. A simple vista, esta laguna es la que en mejor estado se encuentra. Sin embargo, su grado de eutrofización nos sorprende. Para el decano de la Facultad de Ciencias Medioambientales, el doctor Ricardo Barra, es sorprendente ver estas imágenes, sobre todo considerando los parámetros que anteriormente le mostramos. Cuando uno ve las imágenes, yo estoy bastante sorprendido al ver la ausencia de fauna, acompañante, de invertebrados, de peces en el sistema que ustedes pudieron visitar hoy día. Pero yo creo que esto es el reflejo, no de lo que está pasando hoy día, sino el reflejo de lo que ha pasado históricamente en cómo hemos nosotros tratado este cuerpo de agua. Veíamos en algunas imágenes restos de basura, restos de plástico, restos de metales, etc. Que sin duda han contribuido a llevar al estado actual que tiene este cuerpo de agua. Históricamente, la relación que hemos tenido como ciudadanos con nuestros cuerpos de agua no ha sido la más amistosa. No ha sido una relación, digamos, de cuidado y de mantención de ecosistemas que son relevantes. Hay otros factores que influyen en la calidad de las aguas de la Laguna Redonda. Y es su pequeño tamaño y por lo tanto su escasa tasa de renovación. El tiempo de renovación de las aguas, de una u otra manera, condiciona ciertas características para que la laguna o el lago pueda asimilar contaminantes o entradas de nutrientes que vienen desde las zonas externas. De manera que si hay un lago que tiene una baja renovación de agua, el tiempo de permanencia que tienen estos elementos al interior del lago son mucho mayores que un lago que tuviera una renovación más rápida y por lo tanto tiene capacidad de recuperarse también en forma mucho más rápida. Según el doctor Barra, aparte de la acción humana en particular, como por ejemplo el tema de la basura que quedó dramáticamente demostrado en octubre del año pasado, hay factores mucho más globales. Uno de los elementos que participa activamente en los procesos de eutroficación es el nitrógeno. Y a nivel global, nosotros como seres humanos hemos alterado el ciclo del nitrógeno. Las tasas de depositación de nitrógeno están incrementándose en varias partes del mundo y nosotros en Chile no somos ajenos a ese... En este día de buceo solo observamos turbiedad y algunas plantas como la clásica ejeria densa y otras. Por ello resolvimos volver. La mejor laguna de Concepción algo de vida debería tener. Días más tarde, en un segundo terreno, no pudimos constatar. Estas son imágenes submarinas tomadas desde la ribera. La diferencia con varios días sin lluvia es notable. Abundante vida de peces, como por ejemplo este cardumen de Gambusia olbrochi, o más conocido como pez mosquito, introducido hace algunos años y es considerado de hecho como una de las 100 especies exóticas más dañinas en el mundo. También encontramos estos Autraloemus facetus, o más conocido como chanchitos de la familia de los cíclidos, también una especie introducida y abundante en la Laguna Redonda. Hubo otros hallazgos, como el pejerrey argentino, pero solo peces muertos que prueban su presencia, pero no su supervivencia en este cuerpo de agua. La Laguna Redonda es un lugar hermoso, es la mejor laguna de las 5 existentes en Concepción, pero estamos lejos que recupere un estándar mínimo de calidad de agua para que realmente se llene de vida y pueda alcanzar el nivel del Yeuyeo o la Laguna Chica de San Pedro, que prestan muchos más servicios ecosistémicos para el hombre.